de semana. ¿Sí les parece? Bien, mucho que platicar. Vamos con los detalles, vamos con la información ya. Y arrancamos una vez más con este tema, con este caso, y es que son cada vez más las dudas sobre lo ocurrido con María Ángela Holguín, esta menor de 16 años que desapareció el pasado 19 de enero. Dos días después la localizaron, pero hasta hoy siguen sin saberse exactamente qué pasó. Y lo adelantamos desde ayer, ¿no? Por una parte o por un lado la fiscalía que dice que se ausentó por decisión propia y presentaron una serie de videos y censurados, pero sin dar más detalles por el otro María Ángela y su familia, que insisten en que fue retenida junto con otras mujeres y hay testigos que confirman que tenía lesiones cuando la encontraron amarrada en ese predio en esa. Mientras tanto, también le damos seguimiento al caso de la saxofonista Marilena Ríos, el exdiputado. Ahí tiene usted parte de lo que está ocurriendo en Cancún, Quintana Roo, pero los ciudadanos son sin duda los más afectados y están hartos, así que decidieron convocar vía redes sociales a un día sin taxis en Cancún. Y vía telefónica tenemos a la secretaria de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, para pues ayudarnos a entender cómo es que primero que nada se llegó a este punto y qué se está haciendo para resolver pues esto que ya claramente se salió de control. Muy buenos días, secretaria de gobierno, bueno, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Lucy, buenos días a todos. 7 con 15 de la mañana, tenemos más información. Mucha más información y es que todo este fin de semana continuará la pesadilla para Julia, esta madre salvadoreña que lleva 15 días separada de sus tres hijas. Hoy sus abogados entregarán todos los documentos que le solicitaron. Si las autoridades no ponen más trabas, el próximo lunes podría estar abrazando a sus pequeñitas. Y con respecto a la saga de la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivir en el Comité Mica, mientras tanto, tanto la Suprema Corte como la Universidad Nacional Autónoma de México siguen en entredicho. ¿Y por qué seguimos tanto con el tema? Por la importancia, la relevancia que hay. Acuérdense, hay una ministra de la Suprema Corte, el máximo órgano de procuraciones en nuestro país en entredicho con su honestidad, con su legalidad y por supuesto siempre un precedente para un órgano tan delicado, mejor dicho, una institución tan delicada como la otra. Y mire, con la esperanza de salir adelante y tener algo propio, Lisset puso un negocio. Sin embargo, la situación se complicó al momento de hacer trámites, sacar permisos y tener que pagarlos. No es la única, lo mismo le pasa a muchas personas que deciden emprender. La línea de la información para platicar un sistema tan importante, tan comentado, Nina, pero que muchas veces le entramos y le entramos de fondo como tú lo lograste. ¿Cómo están? Pues tanto tiempo, muchachos, pero miren, era importante venir a hablar de este tema que como tú dices es como una parte muy vulnerable de la sociedad, los hemos dejado olvidados, los hemos dejado abandonados, tenemos una deuda pendiente con este sector de la sociedad. Adelantar que te parecieron o que te marcaron de manera especial, porque sí, muchos hemos hablado, está pues incluso sobrediagnosticado estas condiciones adversas para este sector vulnerable, pero de repente hay unas historias en particular que pues rompen con todo. Entrevistamos a más de 20 adultos mayores, a sociólogos, a abogados, a cuidadores, geriatras, esperando que por ahí pase su hijo que prometió volver y no, él está bien, no es que pasó algo, no, él está bien, pero no volvió y ella, su vida y su motivo y todo lo que hacen el día es sentarse con una taza de café, esperando que por ahí pase, pase su hijo. Entonces imagínate, si nos ponemos por un segundo en los zapatos de esta mujer es... Y le cambió porque le cala, porque muchas veces o están en una situación similar, muchas veces hicieron lo mismo porque abandonaron a un adulto mayor, pero al final del día este tipo de trabajos se quedan con esta situación y ¿yo qué puedo hacer? Y podemos hacer muchas cosas, Dine, tú lo vas a presentar. ¿A partir de cuándo? ¿A qué hora? También a través de redes sociales. Pues se las vengo a entregar. Y con nosotros, señorita. No, no, por eso. Cuídenla, quírenla. Aquí la primicia. Aquí la papachamos. Cuídenla, quírenla, 7 de la mañana en Hechosal. Y también un par de amigos. A través de plataformas y redes sociales. Aquí vamos a empaquetar bien a tu muchacho, aquí vamos a empaquetar bien a tu niño y de verdad, felicidades por la chamba. Ojalá, ojalá cambien cosas. Cambiemos uno, ¿no? Al final del día cuando decimos que cambiemos uno, realmente se tiene mucho objetivo, efectivamente. Dina, pues aquí te vemos el próximo lunes o el fin de semana. Muy bien, sigan con su café. Gracias, Dina. Pero seguimos con más. Y es que se les volvió a romper el tubo del drenaje que se había dañado. Siempre es querer volar antes de correr. Hacen las leyes, las lanzan, las anuncian con bomba y platillo. Cuando quien debe de aplicar no tiene ni la menor idea y no se trata de sancionar al policía. Porque al rato es, hubieras dicho que sí, no sirve de nada. Lo único que facultan, lo único que promueven es la maldita corrupción. Que al rato estén dando mordidas para librar este arresto incomutable, ¿no? Estos vacíos legales, pero sobre todo la pregunta aquí es, ¿en verdad no hay nada mejor en que invertir nuestros recursos públicos que estar persiguiendo a todo el mundo ahí por las calles, por los parques, en los espacios públicos? Bueno, pues ya veremos. Y ojalá no nos regañen este policía. Él no tiene la culpa, simplemente no sabe que tiene que remitir. Totalmente de acuerdo y gracias por tu honestidad. Ojalá esta sanción, que muy seguramente caerá, o sea, sea lo menos posible. Al rato la bronca es del cuico y no es de quien no difunde la información. Gracias, Yera. ¿Qué opinan? El 7 de la mañana con 54 minutos se siente el viernes presente. La vocesita que escuchó ahora el señor Roberto Ruiz. Lo que sucede es entre... Entre cuantos. Entre cuantos. Por ahí, fuera. Yo solamente voy a callar, no voy a decir absolutamente nada, lo dejaré a la... Y es que pues así es una cosa de nuestra edad. Vamos a hablar de quién es todo lo que le costó a Miguel Herrera salir de la selección por un tema extracancha. Pero en verdad no hay mejor... O sea, en todo el mundo. En todo el planeta Tierra. No hay nadie más. ¿Sabes qué pasa? Que están apostándole a un técnico que conozca el fútbol mexicano. Más allá de lo que sucedió con Gerardo Martino, que no conocía el fútbol mexicano, que no estaba empapado. Bueno, pues es por eso que toman esta decisión de apostar por un técnico que tenga el conocimiento del fútbolista mexicano y que traiga a la competencia a los jóvenes y que haga lo que no es San Martino. Bien bajado ese balón, güera. No te preocupes, mejor lígate con lo que va a pasar el día de hoy. Y es aquí donde el señor Roberto Ruiz coloca el letrero de no molestar, por favor, estaré ocupado. La bronca es el horario, cómo odio el abierto de Australia con las tres de la mañana los partidos, pero valen la pena, valen la pena. Ay, no, la va a estar buenísima. Ya sé, pero bueno, ya lo platicaremos el lunes. Buen fin de semana, güera. Buen fin de semana, hasta pronto. Igualmente a usted, porque ya nos vamos. Gracias a todos ustedes. Así es, sonrisa de viernes. Dejes ir, cuídese bien. Pero se queda todavía con aquí, entreno. ¿Acá? ¡Ah!